Puede que quieras un móvil con todo pantalla, pero que no tenga ese notch, esa ceja que a muy poca gente le gusta. Pues lo cierto es que este Mi Mix 2 de Xiaomi se ha convertido de un día para otro esta misma semana posiblemente en una de las mejores relación calidad-precio que hay ahora mismo en el mercado actual y te voy a contar motivos por los que es muy interesante y quizás quieras hacerte con él. Así que venga, empezamos. Tres motivos, tres razones por las que si estás pensando en comprarte un nuevo dispositivo o si no estás pensando pero este vídeo te va a tentar, este Mi Mix 2 puede ser ese nuevo candidato que estabas buscando. El primer apartado, sin duda el primer motivo de esta razón de peso es su pantalla. Efectivamente, una pantalla sin márgenes por arriba con un margen por abajo que apenas vamos a notar excepto cuando toque hacernos una foto delantera y que a día de hoy sigue siendo una de las mejores opciones si lo que queremos es una pantalla sin apenas bordes. Un móvil que cuando nos vean nuestros amigos, familiares, conocidos con él digan oye, que móvil más moderno llevas, ¿no? Un panel que sinceramente con esta tecnología IPS LCD se ve formidable con resolución Full HD, ya sabéis en 18 novenos, por supuesto. Es mucho más cómodo de agarrar que el Mi Mix original, no sé si lo llegasteis a probar, fue uno de los móviles más disruptivos de la época y sin duda este Mi Mix 2 da un paso muy grande adelante. Además, esta optimización del ratio de pantalla le lleva a estar cerca del 81-82% de ratio de pantalla lo cual es una verdadera delicia y en lo que se refiere a experiencia inmersiva quizás esté por encima de móviles que dejan marcos sobre todo por encima y también por abajo. Y lo mejor de todo, que llega con la versión EMUI 9.5, el sistema operativo basado en Android de Xiaomi es que ahora han implementado una opción que como ya hemos visto con otros fabricantes aunque no acabaron de hacerlo demasiado bien dentro de Android ahora vamos a poder usar toda la pantalla con un sistema de gestos. Yo lo he podido probar y sinceramente esto sí es una buena implementación de los gestos que por ejemplo estaba haciendo uso Apple en su iPhone X. Ya estáis pensando, ya, pero es que Pablo lleva EMUI, a mí no me acaba de convencer. No sé qué versión de EMUI habéis probado, pero la 9.5 que es la última que ha salido prácticamente la semana pasada y que vamos a hacer un vídeo de ella al completo porque merece la pena, integra muchas novedades, muchos ajustes que sinceramente pueden hacerle una de las versiones más completas. El segundo motivo por el que este Mi Mix 2 destaca por encima del resto de la competencia como vamos a ver en el tercer punto dentro de su precio es sin duda en el diseño. Partiendo de la base de que cuenta con cerámica en su parte trasera, bordes metálicos y una parte delantera con vidrio con protección Gorilla Glass 4. Lo cierto es que, bueno, agarrarlo al día a día, estar con él, usándolo, se siente realmente premium, muy, muy premium, de verdad. Esta curvatura trasera que sabéis que a mí personalmente me encanta prácticamente llega hasta la parte frontal. Es que como os digo, básicamente es muy complicado, como vais a ver a continuación, ver este diseño, esta calidad en los materiales en el precio que vamos a ver. Y el tercer punto, como os estaba diciendo, es precisamente el precio. Y es que esta semana ha empezado durante unos días el Xiaomi Festival Fan. ¿Qué es esto? ¿Qué nombre más raro es este? Pues básicamente es el aniversario de que quiere celebrar Xiaomi por haber llegado hace años a varios mercados internacionales. Y lo celebra, pues con su comunidad de Xiaomi Mi Fans, que lo cierto es que son bastantes personas las que están siempre atentas de todos los productos y noticias de Xiaomi. Y lo que van a hacer, sin duda, es bajar precios a muchos de sus productos. ¿Y sabéis cuál es el principal protagonista? Efectivamente, Mi Mix 2. Atentos, 100 euros de descuento desde los 499 hasta los 399 euros para este Mi Mix 2. Poco menos de 400 euros. Le convierten en un terminal que, bueno, pues podéis echar cuentas, podéis ver la competencia que hay a día de hoy, pero de verdad, probarlo en la mano, probarlo en directo, porque lo cierto es que cumple muy bien en prácticamente todos los apartados y en este precio pocas cosas os vais a encontrar que pueda merecer más la pena. Así que, oye, yo que tú, como digo en el título de este vídeo, seguramente sea este el mejor momento de hacerte con este Mi Mix 2. Nada más, me despido por hoy, pero espero veros como siempre en el próximo vídeo. Y por cierto, como siempre, si os ha gustado, dejarme un enorme like, suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos que vamos a ir sacando, todos relacionados con el mundo de la telefonía, con el mundo móvil, aplicaciones, juegos, nuevos dispositivos y seguro que no te lo vas a querer perder. Así que pulsa ahora mismo ese botoncito que tienes aquí abajo de suscribirse. Nada más, me despido por hoy, pero espero verte como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.